Hola familia Ríos de Vida, aquí nos encontramos con la señora Mirna, Adri y toda su familia y queremos contarle que esta fue la casa en la que la red universitaria en nombre de nuestros pastores Miguel y María Paula Rásola trabajaron durante todo el 20 social y el día de hoy estamos haciendo la entrega oficial de su casa completamente nueva Realmente no sabíamos que aquí vivía una líder de la iglesia iniciamos en nuestra avanzada del 20 social caminando por todo el sector de las campanitas y con un discípulo que se llama Juan Carlos Puertas íbamos pasando por la calle donde vive Adriana y nos dijo lleguemos a tomar agua en la casa donde vive Adriana y cuando llegamos a la casa donde vive Adriana nos tomamos la sorpresa de las condiciones en las que estaba la casa y enseguida el Espíritu Santo nos dijo a todos como equipo que esta es la obra que vamos a hacer a nombre de nuestros pastores en este barrio y de una al día siguiente vinimos y le dimos la noticia a la señora Mirna y arrancamos de una fueron 10 días trabajando desde las 7 y media hasta las 10 de la noche sin parar se sumaron casi toda la red trabajando aquí colocando driver, piso, estucando fueron muchas cosas acumuladas que me fueron cargando, cargando y cuando yo veo esto digo Dios es bueno y cada oración, cada sacrificio, cada lágrima que voté es el resultado de esta muerte ellos han sido muy buenos por mí y la verdad es que fue un tiempo glorioso fue un tiempo genial donde pudimos ver muchos milagros donde pudimos llevar también a nuestra red a otro nivel de fe y hoy podemos decirlo logramos y podemos exaltar el nombre de Dios y el nombre de nuestros pastores por medio de esta obra aquí en el barrio Las Campanitas Tremendo, red universitaria excelente trabajo y eso es una muestra más de lo que es Ríos de Vida somos bendecidos para bendecir somos amados para amar y debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido sin esperar nada a cambio, así como el Señor trabajó por nosotras busquen de Dios, busquen de Dios o sea, Dios es la solución para que las casas para que todo termine la ley tenía que ser Dios quien entrara en esta casa y siempre le pedí a Dios que les hiciera entender a ellos cuán bueno es Él y créeme que esto les ha tocado a ellos cuán bueno es Dios y cuál es el Dios que les sirve le entrego las tijeras y usted misma va a cortar esta cinta para que oficialmente pueda disfrutar de su casa ¿está bien? ¿listo? ¿listo? yo estoy listo, ¿usted está lista? ¿qué es eso? yo estoy listo, ¿cómo se siente? bien, muy contenta, feliz ¿feliz? señor ¿emocionada? emocionada ¿se lo esperaba o no se lo esperaba? pues no ¿no se lo esperaba? y esto es la muestra del amor y la misericordia de Dios que en los tiempos que uno tal vez menos se lo esperaba llega Dios con todo su amor a sorprendernos Dios ha sido muy bueno Dios ha sido muy bueno yo le doy gracias a los pastores a ustedes al equipo que estuvo toda esta semana aquí trabajando de verdad que muchas gracias no muchas gracias gracias a ustedes como dice pastora el contexto no es pretexto y siempre uno tiene que servir por más dificultades que uno pase en la vida uno siempre tiene que servir a Dios con pasión y con amor Él cumple sus promesas y créanme que servir a Dios es lo mejor de nuestra vida soy más que vencedor por más dificultades que uno tiene que servir a Dios es lo mejor de nuestra vida y siempre tiene que servir a Dios es lo mejor de nuestra vida